...en una destrucción. Será un amor ser eliminado por Bills el Destructor. Vaya, eso fue muy halagador. Ahora tendrás tu deseo. Oye, ya fue suficiente. No me importa que seas un amigo de Vegeta. Estás arruinando mi fiesta de cumpleaños número 38. ¿Así que tiene 38? ¡Oh! ¡Nadie toca a mi bol! ¡Nadie toca a mi bol! ¡Gracias! 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 Gracias.